La presidenta Cristina Fernández propuso a Roberto Carles como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del ex juez Raúl Zaffaroni. Lo anunció el ministro de Justicia, Julio Alac. Diego Lagomarsino dio una conferencia de prensa en la que relató que el fiscal Alberto Nisman lo llamó para pedirle el arma y luego se mostró insistente para que él se la lleve a su departamento en Puerto Madero. Aerolíneas Argentinas se ubica en el 25º lugar entre las mejores 100 compañías aéreas del mundo, según una encuesta realizada por eDreams, una de las agencias de viajes online más importantes del planeta. Aumentó más del 35% la facturación en supermercados y en shoppings en cuanto a 2013, según informó el INDEC. El dato se obtuvo luego de que los supermercados facturaron en diciembre 20.643 millones de pesos y los shoppings 4.557 millones de pesos. Presidentes y cancilleres abrieron las sesiones del primer día de la cumbre de la CELAC en Costa Rica e iniciaron así dos días de deliberaciones con una fuerte defensa de la unidad de la región.